...unas condiciones de vida digna. Por último, hacemos un llamamiento especial a las ciudadanías de ayuda en general y a la parte de la red particular, así como a sus instituciones públicas para que apoyen esta posibilidad de herramienta de construcción de solidaridad desde el programa de vacaciones en Chagas, que se han demostrado mujeres civiles en el camino del pueblo sacerdote hacia la libertad y la independencia. ¡Viva Chagal Ayude! ¡Viva! Este libro es el resultado de los sueños y del trabajo de muchas personas. De Vicky, que soñó con ir a los campamentos y compartir lo que sabe sobre cómo se hacen los libros. Y de Noelia, Patricia y Teresa, que la acompañaron en el sueño y en el viaje. De los niños y las niñas de la biblioteca Abu Bisher de Ausred, que pusieron toda su ilusión y todas sus ganas en hacer los textos y las ilustraciones y reflejar sus vacaciones en paz. De Gajmula, La Veda, Ahmed Mahmoud, que han hecho de la biblioteca un oasis en medio del desierto. De Javier y los chicos y las chicas de Menudo Castillo, que con su curiosidad llenaron el libro de preguntas y que siempre están dispuestos a dar voz en su programa de radio al proyecto Abu Bisher. De Palma, que tuvo la idea de hacer que este libro pudiera llegar a nuestras manos. Y del equipo de Abu Bisher en España, que han hecho todo lo posible para conseguirlo. Hasta el verano del año 2019, en el que está compuesto este libro, más de 100.000 niños y niñas saharauis han participado en el programa Vacaciones en Paz. Shabbat nos va a leer otro tropito. Me llamo Gajmula. Me llamo Gajmula y soy de bibliotecaria de Bruxelles en Auxer. Durante años fui una niña de acogida en España y pasé por muchas de las experiencias que expresan en este libro. La historia de nuestro viaje, nómadas de acogida, quiere guiar a las familias de acogida que participan en el proyecto de Vacaciones en Paz para que puedan entender los sentimientos de los niños y niñas que viajan desde un desierto a un nuevo mundo. Los niños y niñas de las escuelas y de la biblioteca Abu Bisher en Auxer, con la ayuda de Vicky, Noelia y Patricia y Teresa, y voluntarios de Abu Bisher, muchas gracias por querer ayudarnos y dar a conocer a nuestra vida en Auxer. Gajmula, Auxer. Primero, muchas gracias a Cantabliergo de Sáfara por dejarme compartir este momento con todos vosotros. Ya sabéis, en este proyecto tan maravilloso de Vacaciones en Paz, pues siempre podréis contar al menos con el Ayuntamiento de Santander. Bueno, voy a leer lo que me habéis asignado. Que tengas un buen viaje, que tengas un buen viaje, esa falsa ahí. Antes del viaje muchos sentimientos se mezclan. ¿Cómo será nuestro viaje en España? ¿Soñaste con tu viaje? ¿Cómo era tu sueño? Soñé que iba a ver cosas diferentes que nunca había visto. No dormí hasta las 5 de la mañana antes de viajar. Soñé que me iba con mi familia y estaba contenta. ¿Cómo te sentiste al saber que ibas a viajar? Contento, pero con algo de miedo, porque iba a dejar a mi familia dos meses e ir con gente que no conocía. Tenía miedo. Lloré en el avión. Era la primera vez que montaba. Normal, un poco feliz. Al principio no sabía español, no entendía nada. Quería viajar, aunque mi hermano lloraba porque yo me iba. Había algo que tenías muchas ganas que pasara. Iba a ver animales, la playa y muchas cosas. Estar todo el día jugando. Hacer cosas con la familia. Noemí. Noemí. Me reencontré con mis amigos en Harawis. Dormí sola en una cama y estaba pendiente por si me caía. Había tormenta y llovía. Había tormenta y llovía, llovía mucho. Caballos, un campo de fútbol, las montañas y la sierra, perros en las casas. Nunca antes había olido la humedad, el mar, la lluvia, la tierra mojada, el pulpo y el pescado. Nunca antes había oído el ruido de las fiestas y de los petardos, el canto de los pájaros, la cisterna del baño. Eché mucho de menos estando en España a mi familia, a mis amigos, a los compañeros de clase, a toda mi familia y las cabras. Tenía ganas de tocar la arena. Silvia, por favor. Gracias. Gracias a Cantabria para el Sahara por invitarme a este acto, en el cual me hace mucha ilusión participar. Y quiero trasladar de parte del Gobierno de Cantabria, de la Dirección General de Cooperación y de la Vicepresidencia, el compromiso de este Gobierno con la causa saharaui, causa que hemos tenido siempre muy presente en este Gobierno y que seguiremos apoyando, como hemos hecho siempre. Pasé miedo. Pasé miedo al poner los pies en España, cuando me perdí en el parque. Me quedé quieto hasta que me encontraron. Comiendo gambas, con el tiburón del acuario, con el perro que había en la casa, en el tren del terror, en el parque de atracciones. Me reí mucho. Me reí mucho. Me encontraba con mis amigas saharauis en algún sitio, en España. Puse un pie en el mar y vi que nunca se acababa. Veía salir mucha agua del grifo. Jugaba con los globos de agua, comiendo caracoles. Un amigo se comió en uno pensando que estaba muerto, viendo la película de Zootrópolis. Un día estuve triste. Un día estuve triste porque me acordé de mi familia. Al hablar de mi familia, sentí miedo de que les pasase algo. Me peleé con la familia y me mandaron a casa antes de terminar las vacaciones. Quería volver a casa. Bianca Adiós. Masalam. Pasan los meses y el verano se acaba. La mayoría recordaremos la experiencia con agrado. Y hasta es posible que queramos repetir, pero de momento volvemos a casa. ¿Trajiste algún recuerdo de España? Una foto del cole con el resto de compañeros y compañeras. La puse en un marco. Un colgante con el nombre de mis mejores amigos. Una paloma de plástico igual a la que tenía mi amiga española. Queso, caramelos, lucilla, galletas, chorizo de pavo, pastelitos, regalos para la familia. ¿Te gustaría repetir el viaje? Sí, para volver a la piscina y a la playa. Yo no quiero volver. Si acaso cuando sea grande. Sí, por el trato que recibí de la familia. No, porque la familia era vegetariana. Quiero ir a otra. ¿Aprendiste algo que sigas haciendo todavía? Dibujar, leer, usar tirachinas, hablar gallego, escribir, tocar las palmas, nadar y jugar al fútbol. Bea. Dásela a Bea. Bea. ¿Qué recuerdas de España? El gato que jugaba con el perro. Espera. Un segundo. Perdón. ¿Qué recuerdas de España? El gato que jugaba con el perro. El cuento que me leían por la noche antes de dormir. Mis amigos en España. Mis amigos del campamento de verano. La familia de España. Un parque muy grande. Mi fiesta de cumpleaños. La fiesta del agua. A tu vuelta te alegraste mucho de volver a ver a mi madre que venía corriendo a buscarme. A mi abuela. A mi padre. A mi hermano. A mi hermana que nació mientras yo estaba en España. Todo el mundo tenía muchas ganas de verme a mí. De que volviera a los campamentos con ellos. Ahí sé tú. Espera que. Hola. En primer lugar, gracias a Cantario por el Sahara. Porque bueno, hace 20 años yo fui una de las niñas que llegó en este programa. Así que, por lo tanto, para mí este año es muy triste que ninguno de estos niños venga este verano. Pero entiendo que con esta situación tengamos que empezar a trabajar de otra manera. Voy a darles unas preguntas que han hecho los niños. Las preguntas de Menudo Castillo. En Menudo Castillo, de Radio 21, nos gusta leer y también hacer nuestro programa de radio. Siempre tenemos muchas preguntas. Así que enviamos algunas de Auxer para conocer cómo se vive ahí. ¿Qué significa para vosotros bubisher? Algunos responden, escribir, leer, cuentos, dibujar y jugar. La comida que llega de la ayuda humanitaria la conseguimos en el caso. Comemos alubias, lentejas, arroz, cuscus, dátiles, etc. Si tuvieras que elegir algo para vuestro pueblo, ¿qué sería? Libertad, Sahara Libre. ¿Os hubiera gustado nacer en España? Algunos sí, pero otros no. ¿Cuáles son vuestros animales favoritos? Pues cabras, perros, gallos, gallinas y camellos. ¿Qué quieres ser de mayor? Ingeniero, constructor, médica, pediatra, profesor, abogada, soldado, jugar al fútbol. ¿Qué tenéis en el Sahara que no hay en España? Jaimas, cuartos de adobe, mercados, camellos, dunas, etc. ¿Tenéis camas? Algunos, pero la mayoría dormimos en alfombras en el suelo. ¿Creéis que España os ha dejado de lado? Algunos sí, pero otros no. Bueno, pues, con esta lectura, Acabamos este sencillo acto. Os volvemos a dar las gracias por acompañarnos. Vuestra presencia aquí es muy importante para nosotros y es sobre todo muy importante para esos niños cuyas fotos tenéis ahora en vuestras manos. Como os decía antes, si alguien tiene interés en el libro, aquí tenemos algunos exemplares al precio de 10 euros. Como os decía, este dinero va íntegramente al proyecto BUBISER para apoyar esas bibliotecas que son un refugio muy seguro en los campamentos de refugiados. Muchas gracias por vuestra presencia y nos toca seguir en la pelea. Esperemos que esta situación pase y pase cuanto antes. En estos momentos, la situación en los campamentos es complicada. El confinamiento es total. Hay cuatro casos sospechosos de coronavirus dentro de los propios campamentos. Y como os podéis imaginar, con la precariedad de medios con los que cuentan, si realmente se confirman y no se puede controlar la situación, pues verdaderamente será algo muy complicado. En cualquier caso, de Cantabria por el Sáhara, seguirá trabajando con el apoyo de la ciudadanía y con el apoyo también de las instituciones, como por ejemplo el Ayuntamiento de Santander y el Gobierno de Cantabria, que han estado aquí presentes acompañándonos. Lo dicho, aquí tenéis el libro y mientras tanto podemos escuchar algo de buena música saharaui. Gracias. 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 Gracias.